Atención porque revolución en el mundo del corazón azul. Rocío Flores ha dado una pequeña entrevista. Las cámaras de Europa Press se han hecho presentes en la van premier de la nueva marca de ropa de Gloria Camila. Todo el éxito a esa niña la verdad es que se lo merece. Y por supuesto han agarrado con el micrófono a Rocío Flores donde le han sacado alguna que otra declaración interesante. La primera es tender puentes con su madre Rocío Carrasco. A mí me parece realmente, y voy a ser 100% sincero, pero también en el ámbito periodístico con esto. Para mí Rocío Flores cuando dice, sí, yo tendería puentes con mi madre y bla bla bla. Que además lo dijo muy por encima, ni siquiera esas fueron sus palabras textuales. Sino que la reportera le dijo, no crees que la ausencia de Rocío Carrasco en este lugar donde su hermana está presentando la marca de ropa es muy importante. ¿Creéis que algún día se arreglarán? Incluso es más una pregunta, si Gloria Camila algún día se arreglará con Rocío Carrasco. Pero Rocío Flores responde que venga cuando tenga que venir. No, lo cual es una respuesta sumamente vaga. Y que por supuesto Rocío la hace, porque ¿qué pasa? Sumodamos que Rocío Flores dijera, yo hace 6 meses, que es lo que pasó. Yo hace 6 meses me vi en los juzgados con mi madre, me dio vuelta la cara a mí. Le dio vuelta la cara a mi hermano que es una personita especial. Y además no le pagó los 15.000 euros de la pensión de alimentos. ¿Qué dirían la prensa el otro día? Y sobre todo, esa marea fucsia venenosa y asquerosa que tiene Rocío Carrasco. Saldrían a atacarla, saldrían a machacarla, saldrían a decirle que es una mala hija. Saldrían a reflotar cosas del pasado de cuando Rocío Flores tenía 15 años. Entonces, al decir Rocío Flores, sí, yo tendría apuntes con mi madre. Es una respuesta tranquila. Es una respuesta que además sabe que no va a pasar. Porque Rocío Flores es consciente de que su madre no tiene corazón. Y que la única figura materna que tiene, lo más cercano a una madre biológica, es Hola Moreno. Y me sorprende que la reportera no le haya preguntado por Olga. Que es algo que nos interesa muchísimo más. Y además de esto, Rocío nos confesó de que no está viendo el certamen de cocina Bake Off. Famosos al horno. Donde además, enhorabuena que no lo esté viendo. Porque Rocío Carrasco ya ha atacado a su padre, Antonio Abid. La ha atacado a ella y a su hermano. Ha atacado a la familia Moedano Jurado. Que no está con ella, por supuesto. Así que, enhorabuena que no esté viendo eso. Porque es para amargarse. Además de que tener que tragarse el pollo de su madre. Tendría que tragarse a Teneru Campos y a Alba Carrillo, ¿no? Víboras venenosas si las hay. Así que, dejadme en la caja de los comentarios qué pensáis. Mañana vamos a estar analizando esta entrevista a profundidad. Porque ya son casi las 11 de la noche. Y por supuesto, os leo en la caja de los comentarios. Hasta mañana. 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 Gracias por ver el video.